Desde Buenos Aires, Argentina, llega de mil humores. Bienvenido, Claudio Villarroel. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿Cómo es? Yo soy de Claudito. De Claudito, de Claudito. Bienvenidos al 9. Esto es, a ver si sale bien, ¿eh? De mil humores, un programa hecho con... ¡Poca plata! No, boludo, habíamos quedado... ¡Con amor! No, habíamos quedado... ¡Con amor! Humor, humor, humor. ¡Ah, con humor, con humor! Ok, vamos. Ponemos la música de nuevo. Tic, arranca el programa. Bienvenidos a De mil humores. Mil humores. Un programa hecho con... ¡Amor, amor, 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 amor! Bueno, arrancamos con todo. Tenemos un programa. Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿a qué número pueden llamar? Porque quiero muchos mensajes de la gente. Este es el único programa que te lee los mensajes al aire. A ver, ¿a qué número pueden llamar? Hoy, al 11-497-97201. Ya está vibrando todo por acá en su guía. Los leo. ¿Vibrando? Sí, vibrando. Vamos a hablar. Justo vamos a hablar de... Bueno, no queda ese chiste barato. No queda ese chiste barato. Bueno, ¿cómo está Sebastián Fernández? ¿Bien? Estoy bien donde he tenido una semana de las más fantásticas de mi vida. Muy bien. Vale, Valente, ¿cómo está? Excelente. Nuestra Fachi. ¿Me hablás un poquito como Fachi más? Por supuesto. Siempre que me lo pitan lo voy a hacer. Ay, la amo, la amo. Pablito Picotto, ¿cómo está? Muy bien. Bien, apunado de estar tan en la cima. Bueno, arrancamos con... Arrancamos con todo. Se vive un poquito todo así, levantamos ahí. Les quiero decir varias cosas. ¿Se acuerdan del plan Cunita? Claro. Un plan que era, señera, un plan que marcaba una tendencia que había sido inspirado en lo que había pasado en Finlandia en el año 1938, que era poder darle a las familias humildes, a las madres, una cunita con un kit para evitar la muerte por colecho, que es cuando el bebé duerme con la madre en la cama y se asfixia el bebé. Bueno, Graciela Ocaña hizo toda una operación para decir que había corrupción sobre precios. ¿Y saben qué? ¿Qué? 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 Fueron todos sobreseídos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hubo delito. No, ni siquiera nada. Ahí está, mirá, léelo, léelo. Bueno, plan Cunita, sobreseyeron a todos los imputados. Qué jodido que es cuando te rompen el nombre públicamente y después 198 tapas tuviste durante todo el año y cuando te dicen que no hay delito en lo que hizo Graciela Ocaña, nadie se entera y vos quedaste como un corrupto. Bueno, yo siempre pienso, ¿no? Qué loco mezclar a Herodes por un lado y a Nerón por otro lado. Hay que terminar quemando Cunitas y gracias a la Asociación Pediátrica Argentina que logró salvar cuando Macri dio la orden de que las quemen a todas. Al final llegó ese plan. Y un saludo muy grande al creador, que está un poquito más arriba del nombre del pibe, está ahí, Santiago Ares. Santiago Ares, él la creó un ingeniero, un militante, nunca llegó, él nunca llegó a ver lo que pasó con él. Él pensó que iba a salir todo bien, pero murió antes, un pibe joven, así que siempre estás presente y ojalá, porque parece que lo van a reflotar al plan Cunita, esto que Graciela Ocaña destruyó para siempre. Ahora, te digo una cosa, yo no hace todo mal Graciela Ocaña. Ah, ¿no? Porque está dando clases de recursos naturales. ¿De qué? Sí, 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 sí. ¿Cómo dicen? Escuchame, recursos naturales, le voy a tomar clases, por ejemplo. Yo lo hago por Zoom con ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua es un recurso natural. ¿Eh? Sí, el petróleo es fósil, es un recurso natural, pero se va acabando. No es renovable, pero... No es renovable. El sol, la luz solar, ¿no? El maracaná, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué es en el maracaná un reflejo? El maracaná. ¿El maracaná? ¿Qué es el maracaná? ¿Cómo el sonda brasileño, qué es? No, ¿cómo el sonda brasileño? ¿Cómo? El maracaná es un recurso natural, dime. ¿Cómo que son recursos naturales? ¿No lo saben? ¿Qué maracaná? ¿De qué maracaná crees que estamos hablando? ¿Dónde ganó Messi la Copa de América la otra vez? Sí, 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 sí. Una cancha de fútbol, ¿eh? Pero lo dice mi profesora, Graciela Ocaña, mirálo. Pero mire qué. A ver, a ver. Nunca jamás Pfizer había pedido ningún tipo de recursos naturales. Y el convenio es un convenio que es similar al que firman todos los países. Y la verdad es que usted no vio que ningún país haya entregado, no sé, ni Brasil el maracaná. Es que es un recurso natural. A nosotros la Pfizer, mamá. Más que la deforestar es el maracaná. Pero por ahí crece, tiene raíces. Mirá, si nombran al Estadio Único de la Plata recurso natural, se lo van a llevar con un helicóptero, ¿eh? Cuando venga una multinacional. Bueno, la que también estuvo en todos los medios fue la presidenta, la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Fue a declarar por el caso del memorándum, extrañísimo memorándum, de una causa que había, estaba en las manos de Nisman, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que Nisman se vino desde España, dejó a su hija, vino a declarar a TN por el tema del encubrimiento en el atentado de la AMI y todo eso. Bueno, fue a declarar y parece que Cristina dejó muchas cosas en claro. Escuchémosla atentamente porque después sigue algo maravilloso. Dale. ¿Es casual que Cristina se vista de blanco siempre para las audiencias o está pensado como para dar una imagen más...? Bien detalle que sale... Siempre sale... Venga, venga, esto no, esto no, no, no. No era de ser, no era de ser. Le pifiamos, le pifiamos, no importa. Ponemos un poquito más de música en el piso, estamos como muy calladitos acá. A ver, Cristina el otro día fue... ¿Se acuerdan cómo fue la ruta del dinero acá que los atendió a todos los jueces y les dividió como...? Lo de doble al futuro también. Lo de doble al futuro también, otra causa que no tenía... No tenía... Así te lo sé. No había delito, no había delito. En esta tampoco había delito porque el memorándum lo votaron todos los diputados, todos los diputados, los representantes, no todos. Y nunca entró en vigencia. Otro a favor, ¿eh? Y nunca entró en vigencia. Nunca entró en vigencia. Por lo tanto, miren lo que dijo Cristina que dejó muchas cosas en claro. Ahora sí, va, dale. Ahora sí, a ver... No te lo estés, que yo sigo, dale. No me gusta tanto... Un alegato, pero perfecto. Un alegato realmente jurídico y políticamente perfecto. Hasta los propios. Pero cuando, cuando alguien habla bien, es oficialismo, los programas políticos a veces no encuentran argumentos y tuvieron que... Ella cuando va a la justicia, desviste a la justicia. Sí, sí, sí. ¿Y de qué hablaron algunos programas políticos? De cómo estaba vestida... Sí. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eh? A ver, a ver. Dale. A ver, a ver. A ver cómo estaba vestida. ¿Es casual que Cristina se vista de blanco siempre para las audiencias? ¿O está pensado como para dar una imagen más...? Bien detalle que sale... Siempre sale... Todo comunica, todo comunica. Yo he trabajado en campañas políticas y te puedo asegurar que eso se piensa al detalle hasta los colores que usan los candidatos. ¡Comunista! ¿Eh? Blanco en las audiencias anteriores también lo usó, ¿no? No, digo que también estaba de blanco... También se vino de blanco Mariana, claro. Yo también vine de blanco hoy, pero no por las mismas razones. También estaba de blanco, ¿te acordás con la silla de ruedas y su pierna lastimada? Claro, con el ceso. Cuando salió a decir sobre Nisman, ¿no? Que Nisman se había suicidado, ¿te acuerdas? Muy bueno. ¿Está bien? ¿De blanco comunista? No, no está bien. Porque el blanco significa que es un color en las mujeres de empoderamiento femenino. Lo usaron las sufraguistas cuando querían el voto femenino en Estados Unidos hace como 100 años. Estudien periodistas. Seguramente estos periodistas en la escuelita de periodismo que fueron, se sacaron 10 en esta materia. Criticar apresuradamente cuando no se tiene argumento. Sería así, ¿no? Claro, claro. Si se escuchara acá estaría buenísimo, chicos, dale. Hasta ahora voy bárbaro, voy bárbaro, tranquilo. Sostené. Yo sostengo. Retirá, retirá, respirá. Yo hago on, on, on. Pero bueno, ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque ya directamente me tiran los tapes. ¿A dónde vamos? Acá. Ah, bueno, ¿viste que a Pato la bajaron? ¿A qué Pato? La mandaron a recorrer. A Pato Bullrich, sí. Pobre, debe tener que la tenemos agendada. Fue para dejarle espacio a los ojos. Casa de Pato. Bueno, a Pato la bajaron de la lista, pero también la bajaron de la buena onda de los programas a los que le invitaban. Hasta los, escuchá, hasta los amigos, la chicañaron, mirá. Pobre, Pato. A ver qué pasó con Pato. Pero no te da un poco de bronca que te hayan cambiado por Tetás, ponele. No, porque, a ver, digamos. O sea, vos te fuiste y entró Tetás, que eso es un dato objetivo de la medida. No, pero el tema es así, el tema es así. Es de la maldad que no tiene mucha. La primera candidata, la corrieron con Tetás. Pobre. Pero fue a donde va siempre, les hace el aguante a todos los programas, le dice de siete y ya dice y se dice, y la corrieron por Tetás, che, no jodas. Eso no se le hace tan vivo, ¿eh? Qué feo. La que está con problemas también con las contradicciones es María Eugenia Vidal. Porque logró en una entrevista, en una entrevista que le hicieron esta semana, en no más de veinte segundos, una gran contradicción. Escuchen el tema de la muerte. Dale, María Eugenia. Yo no, nunca hice política con las muertes. Creo que hay límites para hacer política. A mí me preocupa una vicepresidenta que en un año y medio prácticamente no habló de la pandemia ni de los muertos, se habló más de sus causas judiciales. Yo no, nunca hice política con las muertes. ¿Pero qué quedamos? ¿Qué quedamos? No hacemos política con las muertes o hacemos política con las muertes. Y llegó el momento, yo creo que estaban todos, estaban muy confundidos ahí en el control, porque el tema de la semana fue el pene de madera. ¿Qué? ¿Qué? El pene de madera. Bueno, 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 a mí me vienen los celulares. Fue el pene de madera. ¿A Pinucho le gusta esto? ¿Ustedes vieron que el ministerio es el pobre Pinucho? Pobre Pinucho. Pobre Pinucho. Está bien tallado todo, ¿viste? Está pulido, ¿no? Está pulidísimo. Linda la foto del pene de madera. Las astillas me dan cosas. Ahí está, ahí lo tenés. La compra de pene de madera, el insólito debate mediático. Claro, sí. Porque realmente, les cuento, el Ministerio de Salud mandó comprar 10 millones, 10 millones no, 10 mil pene de madera para explicar y para concientizar en las enfermedades de transmisión sexual, que es normal, se hace todos los años, de distintas formas, de distintas maneras, pero no falta un cabeza de... ¿De qué? ¿De pene de madera? No, no lo diga. ¿Cabeza de pene de madera? Inquisición medieval. Inquisición medieval. No lo diga, no lo diga. Cabeza de termo que sale a decir huevadas. Mirá, como por ejemplo, Gómez Centurión, que dijo, el Ministerio de Salud compró 10 mil penes de madera para usar como material didáctico. Interesante. Por el precio de 10 mil penes podrían comprar un millón de pepinos que cumplen la misma función y además ayudan a las economías regionales. Yo pregunto, chicos. Son pepinos. ¿Cuánto te dura el pepino en la heladera? En la heladera 20 días. Sí, ponele. Y afuera de la heladera ponele una semana. No será autorreferencial. Después haces una ensalada sexual. No será autorreferencial. Por ahí no le dure. No, no. Andá a saber. Para mí es autorreferencial. Pero bueno. Las economías regionales. Definitivamente todos los, no quiero decir la palabra, pero los medievales que piensan así y que están en contra de la educación sexual que está tan lenta en la República Argentina, son tan de madera como los mismísimos penes. Sí, señor. Sí, señor. ¡Ay, lo he visto! Y arrancamos un programa que iban los tapes así, me gustó. Hay que pasar esta prueba. Hay que pasar esta prueba. ¿Quieres que te baile? ¿Te baile? Dame el número de teléfono así la gente se comunica y que me diga cómo la zafé piloteó. Cuando iba cualquier cosa yo no sabía qué palabra iba. Venga a los mensajes. Venga a los mensajes. Mirá, mirá. 11-497-972-01. Ok. Vamos al homenaje que le hacemos. A los problemas que nos han marcado los últimos cinco años con un nivel de debate, con un nivel de conciencia, con un nivel así de profundidad. De todos los temas. De todos los temas. ¿Cuál? Los panelistas. Nuestro homenaje a ellos es Reboleando Palabras en el Aire. E invitamos a Pablo Ladaga, un gran amigo. Genial. Genial. Un aplauso para Pablo. Genial. Número uno. Un gran relator porque empezaron las vacaciones de invierno. Sí. Y se pregunta, Pablo Ladaga, ¿para qué sirven las vacaciones de invierno? Mirá. A ver. A ver. A ver para qué sirven. Bienvenidos a una nueva emisión de Palabras en el Aire. Hoy vamos a analizar un fenómeno que puede cambiarle la vida a los argentinos. ¿Para qué sirven las vacaciones de invierno? Bienvenido, Goyo Sodero. ¿Qué tal? ¿Fachima? ¿Qué tal, Pablo Ladaga? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Bien, 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 bien. Bueno, me gusta el saco, ¿eh? Tomás Quintín Palma, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Me seguís en Instagram? Te voy a empezar a seguir, todavía no. Porque mi mamá nunca me dijo te quiero y estoy buscando seguidores porque tengo un hambre, una voracidad, una falta de amor. ¿Cómo le va, Diego? Bien, bien, contento. Contento de estar acá con vos, Pablo. Y salvo con algunos compañeros que tal vez no me gustaría estar compartiendo la mesa. ¡Compá! No, entre la vez van a empezar. Ya van a empezar a pelearse. Dejalo ahí. Por favor, chicos. Por favor. Estamos acá en un momento de alineación de planetas, disfrutando de este momento. Y las vacaciones de invierno, bueno, son un receso, ¿no? ¿Y qué es un receso? Un re-cerebro. Aprovechemos estas vacaciones de invierno para liberar la mente, para tomarnos unas vacaciones y desarrollarnos y expandirnos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No les parece una buena idea? Cualquiera. Cualquiera. Sí. Cualquiera. No, no, no. Después quieren Cuba. Me parece que están un poco agresivos. Después quieren Cuba. ¿Para qué es esto? Las vacaciones de invierno son una por... ¿Cómo dice? No, oiga, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Por favor. Así. Carlos, así que... No, no, no. Es así. Las vacaciones de invierno son el monumento a la vagancia docente. Si yo pago mis impuestos, el tipo se toma vacaciones en verano, ¿qué mierda se tiene que andar tomando vacaciones de invierno? Por favor. Y yo tengo que quedarme con el hincha hueco, mi hijo. Que me deja los huecos como dos garrafas. A ver, a ver, Goyo, a ver, dígame. No, todos sabemos, esto está muy claro, las vacaciones de invierno son una maquinaria de explotación capitalista que lo único que trata es sacarle plata al obrero a través de la explotación de los niños. Vos llevas a los pibes al teatro, entre la entrada, el Uber. Después cuando salís que te pintan la cara, que te venden la espadita con luces, la coronita de la princesa, te gastás como cuatro lucas por pibe. Con cuatro lucas, ¿sabés cuánto pan casero hacemos? Hacemos pan casero para todas las comunidades sociales por seis meses. ¿Sabés cuánto morrales compramos? Ocho morrales artesanales compramos con cuatro lucas. Es una locura esto, no puede seguir así. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Increíble, brillante. ¿Y usted qué opina, Fáchima, todo esto? De qué, de lo que acaba de decir. De lo que acaba de decir, señor. Cuando habla él, o me adormezco, o realmente no entiendo por qué hablas como si fueras una persona de test blanca. No, por favor. Pero por favor. Viene la acción un poco. Y nadie, por favor. No lo son, no lo son. No lo son. No lo son, no lo son. Fue muy pensativo, Tomás. Sí. Las vacaciones de invierno son una estrategia política. A ver. Son 15 días. Estrategia política. Para financiar el sector de los payasos y las payasas. Y los animadores infantiles. Que durante el año no laburan. Porque ¿quién contrata a un payaso? Algún psicópata borracho. Pero nadie más que eso. Entonces vos con 15 días para que ellos laburen, los mantenés calmos. Mantenés a los payasos y a las payasas medio zamotinados. Qué teoría. Porque si no le das plata, esos 15 días, con el rencor que viven, te revientan el país. Estoy de acuerdo. Te llenan. Estoy de acuerdo. Te llenan el país de bombuchazos y esa florcita en el agua te la tiran en el ojo y no la contás más. Estoy de acuerdo. No la contás más. A ver, usted. Porque acá se va a venir. No, acá cuando venga. Cuando venga, cuando entren a bajar, las columnas de payasos, a tomar la ciudad, con los zapatos así de grandes y los tiradores, y entren a tirar con la florcita. Y acá se va... Acá se va... Está bueno que empecé a abrir la cabeza. Está bueno que empecé a abrir la cabeza. Está bueno que empecé a abrir la cabeza. Los actores jóvenes vestidos con disfraces baratos, recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires, repartiendo volantes, que después van a terminar tomando los comercios. ¿O acaso no se dice que muchos políticos son payasos? Son payasos, son payasos para qué? Para reactivar la economía. Mirá, ya se lo dijo Lacan. ¿Pero qué está diciendo, Carlos? En la reunión de Tupper del 67. ¿En el 67? En la reunión cumbre de Tupper del 67. Y yo te voy a leer textual lo que le dijo. Le dijo a Bexon, le muen te tuan de boi, es su entier. ¿Qué dijo? El que inventó las vacaciones de invierno, que venga y me agarre este. No, no, no lo dijo Lacan. No lo dijo el payaso con la florcita de mierda. Goyo, ¿qué está diciendo? A mí me parece que si hablamos de vacaciones de invierno, nos están afanando 75 días, señor. Porque el invierno tiene 90 días y las vacaciones duran 15. Entonces hay una plusvalía, medida en días, de 75 días que se están quedando los empresarios. Yo creo que es al revés, querido. Es así, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, te ponen 15 días en el invierno y vos en el invierno te terminan el día a las 5 de la tarde. Cagado de frío. ¿Por qué no le agregan 15 días más al verano? Disculpame, para mí las vacaciones de invierno serían si los chicos fueran a la escuela. Cada vez que están de vacaciones de invierno los niños, mi mucamá falta el triple de las veces. Siete hijos tiene. ¿Comprende? Eso no son vacaciones de invierno. ¿Comprende? Es exactamente al revés. Y yo ahora tendría que estar en una sesión de espiritismo, ¿no? Discutiendo con todas estas bandas de mediocre, ¿entendés? Lo aplauden, a favor. Perdón. ¿Qué tengo en mi mano? Un celular. Un celular. Las vacaciones de invierno son un negocio de la telefonía celular. Pará, pará, pará. Hay muchos cuentos infantiles que no tienen tecnología porque fueron escritos hace un montón de años. Pero los nenitos no son boludos. Los nenitos van a ver la obra de teatro y dicen, che, Hansel y Grete no encuentran la casa. ¿Y por qué no habilitan el web? No, no. Que caperucita. Claro, que la abuela le manda un boludo. Interesante. No vayas al bosque, boluda, te pueden comer. Puedes pegar la vuelta. ¿Ustedes entienden que el Servicio Meteorológico Nacional no sirve? No sirve, no sirve. No, ustedes si se compran la virgencita, la virgencita de Chapán Balal, o cuando se... Bueno, que cambia de color. Los lobos marinos. Lobo marino. Es por un estado anímico transmitido a nivel energético. Muy interesante. Yo creo que tendríamos que terminar con el Servicio Meteorológico. Hay que terminar con el Servicio Meteorológico. Muy interesante. Disculpame, porque realmente te parece muy interesante. Es muy interesante. Yo creo que vos deberías respirar más. Deberías respirar más. No, no, yo quería recordar la reunión de Robespierre con Danton, la reunión de consorcio para afilar guillotinas, que le dijo, que dice, el que venga y ponga vacaciones de invierno como la Argentina, le cortamos... No, 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 no. ¿Qué tienen que poner vacaciones de invierno? Apelando a la falta de tolerancia. ¿Qué falta de tolerancia? Te voy a c***ar trompada. Yo falta de tolerancia. Te voy a rec***ar trompada. Falta de tolerancia. Por favor. A mí vos me venís a decir falta de tolerancia. Me presentan los míos sin interés. No, 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 no. Pachim, por favor. Tienen los dos corbata roja. Por favor. Me presentan los míos sin interés y se pelean acá para el circo. Pachim, relax. Orden. Yo no tengo drama. Eso sí es lo que es. Drama es loca. O sea, un tiro de una vez. No, son todos mariquitos, chicos. Inapelable todo lo que se ha dicho en este maravilloso panel de pensadores de la República Argentina. Ustedes en su casa ahora sacarán sus conclusiones, como el resto de los argentinos, latinoamericanos y, ¿por qué no? Un australiano. Todos que hayan visto este programa habrán sido iluminados. En esta nueva misión de Palabras en el Aire. ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! Revoliendo Palabras. ¡Fuerte el aplauso para Pablo! La verdad, Pablito. Estuviste genial, Pablo, te diría. Está ahí. Está ahí. Está rankeando. ¿Eh? Está rankeando. Pablo me mató. Abrió, cerró. Digo, qué bueno lo que decía esto. Muy bien. Escúchame, ¿tenés algún mensajito, Jimena, por ahí? Tengo mensaje, claro. A ver, decime, dale. ¿Cómo arrancamos el programa? Genial, ¿no? Agarra, arrancamos. No, no, no. Desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Los vemos todos los domingos. Son los más. Tendrían que estar todos los días. ¡Epa! Por favor, saludos, Vero y Toni, genios totales. Un beso grande. Claudio, un genio, dice por acá. Buena remada. Hasta parecía guionado lo del tape erróneo. Me encanta el programa. Soy Silvia de Reconquista. Yo te juro, cuando veía el video, a ver, o yo me estoy equivocando. Vamos a contar la verdad. O yo me estoy equivocando y me vuelven a ponerme en mi vida. No, hubo un errorcito, le pedimos disculpa. Teníamos todo muy aceitado, pero son cosas que pasan en la televisión en vivo. Porque en este momento son las 23, 23, mirá, 23, 23. Y hace casi 8, 9. ¡Qué frío! Veníamos bien, pero pasaron los años. Se nos congeló la computadora. Bueno, esta música nos va a traer calor. Escuchá. Sí. Eso. Eso. Nos trae calor esta música. Es el arpa. Del querido Osmar Amarilla. ¡Qué sueldo, Amarilla! ¡Qué lindo estar acá con estas rojas cojudas que salen en la calle, la verdad! ¡Qué lindo! ¿Cómo me dio el remo que hice hoy por la laguna de Ipacaray? Unos bíceps, la verdad, unos bíceps. Le remontó el Uruguay así de contracorriente y la remontó. Y no agarró el otro Villaruel. No, no, no. Eso es lo más llamativo. Eso es lo más llamativo. Lo más llamativo es que se mantuvo en la templanza. ¡Vamos, Villaruel! No le surgió el indio Comanche que salía a cortar cuero cabelludo en cualquier momento. Bueno, el editorial que espera el país del Osmar Amarilla. ¿De qué va a hablar hoy? Bueno, gracias, Claudio. Yo lo que quería hablar es porque pasaron muchas cosas relevantes esta semana, pero una de las cosas relevantes que pasó hoy llamativa es que declaró Cristina, ¿no es cierto? Declaró Cristina. Y viste cómo es cuando declara Cristina que parece que es como cuando juega a la selección. Es como que a algunos le ven porque le odian y quieren que pierna, a otros le ven porque le aman y quieren que gana. Todo quiere saber qué va a pasar. Es verdad, es verdad, sí. Sí, increíble lo que pasa acá en Argentina cuando declara. Viste que la gente se arma la picada directamente en la casa, ¿viste? Para ver a Cristina. Para ver a Cristina, ¿viste? Arman un ferne ahí, se arman enseguida la factura con el mate. A ver, dale, dale, que arranca, dale, que arranca. A empezar a declarar, dale. Y se ubican todo ahí, ¿viste? Para ver. Y uno le ven para ver, a ver, a ver, a ver, a cómo le cierra el tuje a todo ahora. Y otro le ven para decir, a ver, ¿qué va a decir la chegua esta ahora? Pero todos le quieren ver, ¿viste? A ver, ¿y? Y no, pará, y no es un invento mío que digo yo, Claudio. No. Yo le he comprobado, ¿viste? Porque cuando ella era presidenta, por ejemplo, todos los canales de noticias se quejaban de la cadena nacional. Es verdad, la cadena y la cadena. ¿Cómo puede ser la cadena nacional? Que a mí me corta la novela, que me corta mi partido de badminton que estaba mirando yo. Y cómo puede ser. Ahora que ya no es presidenta, el otro día declaró y le sacaron en vivo todos los canales de noticias que antes se quejaban de la cadena nacional. Sí. Le hicieron como una cadena nacional voluntaria. Es verdad. Estaba en todos lados. Estaba en todos lados. Y le dijeron, no, ¿sabes qué? Ahora que no es obligatorio, le vamos a hacer todo a propósito. Cadena nacional de Cristina por todos lados. Ay, Dios. Y ella dijo un montón de cosas. Habló sobre la causa, qué sé yo. Y en su declaración ella habló de una cosa. Dijo, la palabra loafer. Loafer. Habló de loafer. Y yo me quedé pensando con eso. Dijo, ¿qué será esto que es un medicamento? Loafer 600 miligramos. ¿Qué será esto de loafer? Y me fuese a investigar, viste, sobre el loafer. O sea que el loafer es un término que parece que acuñó un general norteamericano llamado Charles Dunlop allá por el año 2001, cuando era la invasión de Afganistán. ¿Te acordás? Sí. De todo el catálogo de invasiones norteamericanas. ¿Te acordás? Afganistán. Sí, sí. Sí, aquella de Afganistán. Bueno, resulta que acá este general, que era de la Fuerza Aérea, le habían mandado a Afganistán y no le dejaban bombardear las ciudades porque parece que tenían civiles adentro. Mirá vos. Había civiles. Y él quería bombardear. Pero qué susceptible está ONU también. No le dejan hacer nada a uno también. No podía bombardear, viste. Y él decía, no, yo quiero bombardear. Me vine hasta acá con las bombas, ahora quiero tirar. No podés tirarla, le decían. ¿Por qué no? No, tiene que darme algo. Un sustento jurídico. Una papeleta. Un boletín de calificaciones firmado por tutor encargado. Algún papelá. Algo me tiene que dar para decir. Y además de eso, tenés que tener por lo menos el consenso público también. Para poder hacer eso. Para poder hacerle. Y él decía, pero si yo tengo el consenso público y una papeleta firmada, no necesito la bomba, ¿me entiendes? Me lo traen a patada en el tuje de los mismos vecinos, ¿me entiendes? Ya está, en cabeza, en bandeja de plata, ¿me entiendes la cosa? Y entonces, entonces, y ahí le cayó la ficha. El tipo le dijo, ay, mira, claro, esto tenemos que hacer. Y le llamó por teléfono al presidente de Estados Unidos de aquel momento. Y le dijo, hola, Jorge W. ¿Cómo anda? Escuchame, esta es la que tenemos que hacer. Yo te voy a pasar la receta que con esto estamos gastando bomba al pedo, te lo digo. Esta es la que tenemos que hacer. Y le pasó la receta el lobo. No. Le pasó ahí mismo la receta el lobo. ¿Y tiene la receta usted, Omar? Sí, tengo la receta, un clásico de la cocina norteamericana que se cocina en todos lados del mundo. A ver, a ver. Te voy a pasar una receta del lobo para que vos puedas hacer en tu casa también. A ver, el master chef del lobo. Claro que sí. Lo primero, para hacer una buena receta del lobo, lo primero que necesita es una docena de jueces, por favor. Una docena de jueces. Puede ser menos también, pero que estiren, la verdad. Que abarquen bastante, que agarren, que se prendan. Sí, la verdad, es importante esto. Muy bueno. Solamente invitado a la embajada para hacer macerado, bien adobadito los jueces. No vayas a hacer cosas que tengan. No, no, bien adobadito. Una vez que lo tenés, necesitas cuatro o cinco causas bien maduras, vos sabés. Bien maduritas, si es posible, al borde de pudrirse porque va a necesitar usarla como pase dulce, ¿entendés? Está muy buena. Va a tener que partarla todo, a ver dónde estoy, a ver dónde está, ahí está. Y bueno, y una vez que vos la tenés, necesitas ahí ponerle una cucharadita de sorteos mágicos. ¿Sorteos mágicos? Sí, sorteos mágicos son. Porque vos necesitas que vos metés todos los jueces adentro del bolichero y girás, y girás, y mágicamente sepa la causa del canal. A Bonadio le pasaba eso. A Bonadio le pasaba lo del sorteo mágico, ¿viste? Él mismo se levantaba y decía, otra vez una cosa de otra mujer. Pero lo que es el azar, ¿no? Sí, ahí mismo lo podía hacer. Después, una vez que vos ya tenés todos esos ingredientes, tenés que ponerle una pizquita de contraempionaje, ¿entendés? Una pizquita de contraempionaje, pero una pizquita nomás. En cada país se llama de una forma distinta, pero si vos vivís en Argentina necesitás dos o tres d'Alessio, ¿viste? Eso que tenés ahí, siete d'Alessio, ¿para qué lo voy a usar que me quedó suelto acá? Ahí lo tenés, lo podés usar ahí, ¿viste? Para darle un tufillo a la cosa, a la preparación. ¿Viste? Como para vos revolver, revolverte, acercar y decir, ¡qué feo que huele esto, la verdad! ¡Qué horrible que huele! Bueno, ahí cuando estás en ese momento, ahí con los d'Alessio adentro, vos dejále actuar. Dejále que eleve. Ok. Dejále que eleve porque se van a ir generando solitos, se van a ir generando arrepentidos ahí mismo. Ahí mismo la cosa. Si vos ves que no se te generan lo suficiente arrepentidos, frizate dos o tres empresarios y te lo sacás arrepentidos. Es como la masa madre. Como la masa madre. Vos frizás dos o tres empresarios, dos o tres meses y enseguida te salen arrepentidos. Sola se va armando la torta, vos sabés, sola misma se va armando la torta, pero es hueca por dentro, no tiene nada dentro. No tiene nada. Pero eso no se ve porque encima de la torta hay una fondue de periodista que vos le van pasando. Que te cubren todos los rincones, vos no llegás a ver nunca qué es lo que hay abajo. La fondue la va a desplazar. Y todos los periodistas, muy importante que te declaren culpable antes que arranque la primera declaración. Muy importante, todo eso. Vos acordate de este detalle que es importante. Los periodistas vienen individuales, cada uno con su sobrecito, por favor. Viene cada uno con su sobrecito. Una vez que están todos con su sobrecito, después lo podés mezclar con el embuje. Ellos se enchastran, no tienen problema. Se enchastran, se pegotean, no te hacen nunca. Y resulta que Cristina dice que a ella tal vez haya sido víctima de ese loco. Sí, pero yo no sé, no sé, la verdad que no sé. Porque podría ser que le haya pasado a ella nomás, porque la verdad que lo de ella es un caso aislado. Le pasó a ella nomás. Claro. No. ¿Cómo? ¿A ella? Bueno, y a Lula también, a Lula también le pasó, a Lula le pasó también. Ah, bueno. Sí, bueno, y a Dilma Rousseff también, bueno, a Dilma Rousseff también le pasó. Bueno, y a Correa, a Correa le pasó. A Correa le pasó. Bueno, y a Evo Morales, bueno, a Evo Morales también. Deben ser casualidades todos juntos en la misma época, ¿viste? Así que cuando vos te das cuenta que a todos les pasó lo mismo, que todo eso que les pasó lo mismo, les pasó más o menos en el mismo tiempo, que todo era más o menos del mismo signo político, y en el mismo momento, y que después de todo hecho, siempre vinieron gobiernos de derecha. Sí. Analizá la perspectiva todo y sabés qué es lo que podés decir. ¿Qué puedo decir, querido Osman Amarilla? ¡Para él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Qué grande el Osman Amarilla! Creo que ya estabilizamos el avión, ¿no? Sí. Ya estamos estabilizados. Ya está dando piruí. ¿Dime, estamos bien? Abrimos los flaps. ¿Estamos bien? Abrimos los flaps ya, ¿no? Sí, sí. Ya estamos haciendo dibujitos en el aire. ¿Tenés mensajitos, Jimena? ¿Tenés mensajitos? Claro que tengo mensajitos. Dale. A ver. Dale. Excelente programa. Cada actor y actriz geniales. Felicitaciones al libretista, dice el guionista. ¡Vamos! ¡Ah, sí, vale! Se libretean ellos. Se libretean ellos. Y Seba también. Seba todo. Seba es una cosa de una generosidad increíble. El 5 del equipo. El 5 del equipo. El 5 del equipo. Es el paredes, ¿no? Ahí va. Sebastián Fernández. A mí me gusta más mío, Rodríguez. Marangoni. Sí, por la altura, sobre todo. A ver, ¿qué dice la gente? Bueno, así vale la pena terminar el fin de semana. Luis Esteban, Luqueta, Treleu Chubut. Desde ahí nos están viendo. Qué buen programa. Aguante de mil humores. Ojalá estén de lunes a jueves. Soy Gustavo de Avellaleda. Ojalá que estemos... Che, hagamos un hashtag en Twitter. ¿Sabes qué estoy pensando? A ver, ¿qué estás pensando? ¿Sabes qué estoy pensando, Claudio? ¿Qué? ¿Qué deberíamos decir de lunes a jueves? Sí. Vos sabés que yo también... Me gustan de mil humores de lunes a jueves en Twitter. No, claro, se me ocurre algo mejor. ¿Qué cosa? ¿Y vamos de lunes a jueves? ¡Upa! Qué buena idea. Pero a mí se me ocurrió... Me gusta. A mí se me ocurrió otra mejor. ¿Cuál? ¿Cuál? De lunes a jueves, después el noticiero. ¡Sí! Pero, escuchame. No, no, acá, acá. Yo, a ver. Yo, a mí se me ocurre una que está buenísima. De lunes a jueves. ¡Claro! ¡Buenísimo! De lunes a noticiero. ¿Sí? Después del noticiero. ¿Qué le parece? Después del noticiero. ¿Podríamos hacer de lunes a jueves? ¡Buenísimo! Si no viene Fáchima. Si no viene Fáchima con las 9 milímetros. Me mató Fáchima cuando dice... ¡Sí, yo! ¡Destichos! Bueno, escuchame. Esta semana se cumplieron 11 años de la declaración de la ley de matrimonio igualitario. Y también se reglamentó la ley del cupo de laburo trans. Y los amigos de los casi deconstruidos aprovecharon la oportunidad para rendir homenaje y deconstruyeron... ¿Cuál es la canción? Aceregé. 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 Con la comunidad LGBTIQ+. Más y más y más. Miren qué buena versión que hicieron los muchachos de los casi deconstruidos. A ver, a ver, a bailar. A ver, a traerte la música para todas, todos y todos, los casi deconstruidos. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, la diversidad marchando. La pelea día a día por generar la empatía de que la va discriminando. Porque no importa que uses pantalones o polleras, calzoncillos, bedetines y potanga. Si yo soy buena persona, ¿qué te importan mis hormonas o quién es que a mí me besa o me abraza o me ama o me sana? Se viene Che, ya se ve, luqueado de mil formas con fuerza y alegría. Todo el movimiento LGBTIQ. Se viene Che, ya se ve, mateando los prejuicios, abriendo placares. Envistiendo a Lurin, LGBTIQ. Se viene Che, ya se ve, mensaje a un cirujano que salve tu vida. Hay chances de que sea LGBTIQ. Lo binario no discrimina, osos tipo, osomina, es tan pobre y ordinario. La diversidad enriquece y aunque muchos enloquecen quieren ir ahí marchando. Porque todas las presiones desde las instituciones están precarias, tan pacatas y obsoletas. Piensan que las emociones o todas nuestras acciones dependen de si te hiciste o no las tetas. Y por miedo hacen chistes o bromean. Se viene Che, ya se ve, transformando al odio en singular alegría. Todo el movimiento LGBTIQ. Se viene Che, ya se ve, tu viejo o tu prima, tu hermano o tu hija, tu jefe o tu amiga y pueden estar ahí. Se viene Che, ya se ve, marchando a paso firme el amor de mil formas, marchando a paso firme el LGBTIQ. Y claro que así, para todos somos trans en toda parte del país. ¡Loló! ¡Sí! ¡Sí, Loló! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Aplausos! ¡Muy bueno! ¿A qué número nos pueden dejar? ¿Mensaje, Jime, querida? Sí, al 1149797201. ¡Qué buena música! Voy a saludarlo, pero vamos a ir a la pausa. Sí. ¿Cómo le va, queridísimo? Ahora no, pero vamos a saludarlo. Queridísimo Juan Cruz, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, feliz? ¡Ay, contento! Ya se van a comando los melones en el carro. Vio que se desacomodó un poco el melón al arranque. Sí, no, pero yo lo que digo, si yo hubiera estado en tu lugar, la ira que hubiera... Me hubiera enojado y podría haberle hecho daño a todos, pero bueno, pasaron cosas. No logramos los logros que queríamos lograr, pero seguimos. Acá, de pie, y decir que no teníamos una bandera que nos pegara en la lucha. Vamos a ir a una pausita, ¿le parece, Juan Cruz? Me parece fantástico. ¿Y de qué nos va a hablar después? Porque tiene películas para Mauricio también. Tenemos películas y tenemos toda la submenage, el sabofé, el know-how, de lo que es la interna de nuestro espacio, que ya no se llama como se llamaba antes, ya te lo voy a contar. Muy bien, vamos a la tanda y enseguida Juan Cruz Zorrategui nos cuenta toda la interna, del Pro. Dale. Quedate ahí que enseguida volvemos con De Mil Humores. De Mil Humores. Continuamos en De Mil Humores. De Mil Humores. Arrancamos el segundo bloque de De Mil Humores con el asesor de... Qué quilombo que tienen ahí, juntos por el cambio, tienen un... Mirá cómo bailan, mirá cómo bailan, mirá. ¿Estás bien? El asesor de Mauricio Macri, Juan Cruz Zorrategui. ¿Qué pasa? Le pueden mandar un saludo, Juan Cruz, a mi amiga Mora Josami. ¿Cómo no le voy a mandar si es un sol morita? Ah, bueno. Ahora te mando un beso gigante, gigante, como Boulivert. Muy bien, discute mucho con ella de la interna y todo eso. Discutimos, pero estamos muy de acuerdo en otras. Viste, las internas son así. La interna es así, lo sé. Es así. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, cuénteme, por favor, Juan Cruz. En la provincia se bajó Jorge Macri. ¿Qué has dicho? Es la noticia más importante. Pero se baja el sol. Pero no, pero este se bajó porque parece que el nombre de Macri no garpa. Yo diría que más que garparte, en deuda. Porque es lo que históricamente ha hecho. La cuestión es que la oposición, para ser oposición, o tenía que bajarse, o se bancaba que perder todos esos votos, o tenía que cambiarse el nombre. Porque para mí, Jorgito Macri, tendría que hacer como hacen las empresas lácteas. ¿Viste que tiene la empresa con el nombre de la marca principal? Y después como una segunda marca. Él tendría que ponerse un nombre de segunda marca. O incluso hacer como los futbolistas brasileños. Viste que los futbolistas brasileños se ponen los apodos. Él tendría que ponerse, no sé, Jorginho, o ponerse Macriño, o algo así. Porque el apellido Macri está piantando más votos que la guita que ha piantado al exterior durante el extranjero. Pero bueno, Jorge Macri no fue el único que se bajó, Claudito. También se bajó Maxi Guerra. Se bajó Maxi Guerra. ¿Quién? ¿Quién no? Bueno, no sabía. Viste que se andaba coqueteando con que por ahí Maxi Guerra se bajó de algo que por ahí ni siquiera lo habíamos invitado. Pero él dijo que se bajó. Y dijo, sigo el ejemplo de Pato Bullrich y me bajo. Al final, Pato sigue bajando gente, aunque ahora lo hace de manera un poco más sana y no apelando al... Ahí, ya está. Sigue bajando gente. Siga, siga. Finalmente también, Mario Vidal decidió, se decidió y dijo que va a ser orgullosamente porteña. Ya lo de orgullosamente bonaerense no va más. Yo creo que el eslogan de campaña tendría que ser, votá a Mario antes de que se arrepienta y se vuelva orgullosamente cordobesa, orgullosamente mardocina. O incluso antes de que el hombre llegue a Marte y Mario se vuelva orgullosamente marciana. La otra es hacer un Mario Palusa por todo el país hasta encontrar el distrito donde arrasa con todo. Ahí arrasa con todo y ver a dónde arrasa y sea orgullosamente de ese lugar. Y encima, en la interna, Horacio también la está sufriendo porque le salió un competidor. ¿Quién? Nosotros pensábamos apuntar a la gente joven a un Millennial, pero el competidor que le salió es un competidor de mil años, más que Millennial, que ni más ni menos que López Morphy. López Morphy. Sí, López Morphy. Todavía está López Morphy. Sí, todavía sigue. Ahora sin bigotes y con tetas. ¿Qué? ¿Cómo? Sin bigotes y con tetas. Enfrente, porque va a competir con tetas que va con Mario. Tetas. Bueno, tetas, tetas, es lo mismo. Yo, si a mí me dicen a quién vas a votar, tetas o tetas, yo digo, yo voto tetas. Entonces, vamos a sacarle ese acento. Igual yo creo que Horacio está, esta vez le va a venir bien a esta competencia, porque le va a servir para captar el voto más progresista del espacio, teniendo a López Morphy en frente. Porque al lado de López Morphy, Larreta, Strozky, Lenin, Camilo Cienfuegos y hasta las baldosas siempre, camarada. Te cuento otra cosa. A ver. Vamos a modificar, ya lo hicimos en realidad, el nombre de nuestro espacio. Ya no se va a llamar más Juntos por el Cambio. ¿Ah, no? A partir de ahora se va a llamar Juntos. Sí. Como el viejo eslogan, claro. Como Telefe. Telefe, como el viejo eslogan Telefe. Porque es obvio que en estas elecciones venimos medio en pelota. Además, de cambio eso, de cambio no va más, porque siempre ponemos el mismo en otro lugar. Siempre somos los mismos. O sea, que más que Juntos por el Cambio, tendríamos que ser Juntos por la Permuta. Pero el problema es que a la Permuta le tengo mucho miedo al tema de la rima. Pero bueno, Pablito. Perdón, caí dos segundos después. Juntos por la Permuta son un par de... No. Entonces dijimos, no chicos, vamos a relajarnos. Sigamos produciendo las películas de la Macri Goldwyn Mayer. Oh, y dígame que tiene la apertura de la Macri Goldwyn Mayer. Con lo que hemos trabajado en esa apertura, mirá si no la vamos a tener. Se la pido. Ahí está. A ver, Reni, por favor. Renato se llamó. Bueno, para mí es Reni. Macri. Es la ternura. No me digas. Así presentan las películas. Sí, así le íbamos a poner una reposera al gatito, pero ya le da demasiado. Bueno. A ver, ¿qué va a presentar? Vamos a presentar dos películas esta semana. Dale. Y la primera es la peli de los guionistas de 2001, Odisea del Espacio. Y se trata de una ex gobernadora que como un satélite blindado va pululando por todos lados. El título de la película es 2021, Donde sea semespacio. Muy buena película. Es muy tierno el afiche. Y a esta película la calificamos con tres préstamos del FMI. Bien, tres préstamos, vamos. Hay que decirlo, no es poco. Y la segunda película es una película animada. Animada. Es una película animada por la embajada de allá arriba. Está muy animada por eso. Que es la historia de un juego que consiste en meter la pelotita en el arco de enfrente y armas en un país hermano vecino. Pará, pará. La pelotita y armas en un país vecino. ¿Y cómo se llama la película? ¿Cómo? Metegolpe. Metegolpe. Mirá qué lindo está el visto. Metegolpe. ¡La quiero ver! Es una película animada que llevó muchos años a hacer. Y demuestra que la derecha puede ganar en la altura de La Paz. Muy bien. En La Paz, pero de Paz nada, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir contándoles, chicos, todo lo que es la interna de nuestro espacio. Así que bueno, si tiene algún candidato, alguien que le sobre, alguien que quiera venir, que no se baje, que tenga los cojones, sí, bueno, que le sobre. Bueno, no importa. Nos vemos la semana que viene. También te voy a traer estrenos porque la Macri Goldwin-Mayer es un exitazo. Gracias. Nos vemos, Claudio. Admiro tu know-how, tu savoir-faire y el de todo el equipo. Los quiero mucho. Nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos, chicos. ¡Bravo, Juan Cruz! ¡Bravo, Juan Cruz! ¡Bravo, Juan Cruz! ¡Bravo, Juan Cruz! Muchísimas gracias. Bueno, tenemos acá una candidata. Está un poco perdida en lo que nos mandó hoy. El tape que nos mandó Fáchima. Está un poco... No sé qué le pasó a Fáchima. Pero podría ser una candidata si están buscando un candidato. Vamos a ver lo que nos mandó la querida Fáchima. A ver. A ver, Fáchima. Hola, Clau. Hola, Argentina. Pido disculpas. No estoy bien hoy. Demasiados amigos baratos en Miami, consumiendo al pedo más que nunca y con todas sus mucamas aquí. Por supuesto, queriendo cobrar su sueldito para hacer nada. Cero, cero. Están comiendo bizcochos con mate en la casa. ¿Te parece poco? Bueno, te cuento que imputaron a mis referentes, Mauricio. Y Patricia es tan complicada por culpa de esos peruanos de mi... ¿Cómo decían? Bolivia, no me corrigió la señorita. ¿Vos estás aquí? Para chutar con la copa, con la plancha. Ocupate de eso, sí. Tema Bolivia, Mauricio. ¿Usted formó parte, como dice el gobierno, del golpe de Estado a Evo Morales? A ver. Todo lo que está pasando es de vuelta otro papelón. Otro papelón que está haciendo el gobierno argentino. Es un absurdo. Que de vuelta combine a esto, ¿no? De la malicia y el delirio. Porque todos saben lo que pasó en Venezuela. En Venezuela hay un expresidente que quiso reformar la Constitución otra vez. Para reelegirse. Para eso hizo un plebiscito. Tardé de plebiscitos. ¿En Venezuela o en Bolivia, perdón? En Bolivia. ¿En Bolivia o en Bolivia? En Bolivia, me equivoco. En Bolivia. Que tiene similitudes. Perdemos tiempo en hablar de un expresidente que mandó armamento a ni sé qué país en 2019 para no hablar de una expresidenta que encubrió las cosas. Y ve, que eran Irak Lamia. Bueno, no sé. Estos temas de los judíos yo no entiendo nada. No contenta. Después mando a estos cubanos asesinos comunistas a matar al fiscalismo. Toda mi solidaridad con el pueblo cubano. ¡Qué confusión! Está un poco confundida, Fáchima. Aguarda que no la busquen de algún partido. Me parece que está más a la derecha de todo. ¿A qué número nos pueden llamar, Jime, querida? Sí, al 11-7-4-9-7-9-7-2-0-1. Está ahí. Bueno, escuchá. Y tenés algún mensaje lindo. Claro, sí, muchos mensajes. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Rodo de Agronomía dice, esperamos el domingo para ver el programa, para ver una realidad con humor. Menos mal que está en el domingo, pero necesitamos más programas en la semana para reírnos más. Aguante de mil humores. ¡Excelente! ¿Tenés uno más? Sí, dale. Sí, hola chicos. Acá desde Villaluro lo seguimos todos los domingos. Sería buenísimo que estén todos los días. Cariño para todos, Cristina y Javier. Muy bien. Dale. Ay, dice que hay un montón. Bueno, no, para. Vamos a hacer una cosa. Hoy tenemos, como todo programa de Domingo a la Noche, vamos a tener deporte. Pero antes vamos a ver... Vamos a ver una nota que le hizo Tomás Quintín a Federico Pinedo. Maravilloso. Miren las cosas que le saca, dale. A ver. A ver, Quintín. Cámara. Acción. Che, muy... ¿Habías hecho claqueta alguna vez? Laburé eso mucho tiempo. Me gustaría saber cuáles son tus... tus emojis más usados. Eh, este. Una copa de vino. Brindemos por eso, quiere decir. Este. Vamos todavía. Este lo usamos bastante, sí. Sobre todo para los gorilas. Mirá vos. Mirá que bien. Vamos todavía y los flacos. No saben si es un chiste o es verdad. Acá hay uno de la reta cuando Patricia le dijo que se bajaba. Yo te propongo un personaje, una persona y si te copa me haces pulgar para arriba. Y si no te copa la persona que nombró el personaje me haces pulgar abajo. Mauricio Macri. Vamos Argentina. Moreno. Eh, bueno, Moreno es así porque... Ah, baja y sube. Claro, porque, digo, todas las cosas que piensa o que hace eran una gravidad. ¿Su hermano Mariano? Súper así. Y cuando hablan de política, ¿en la mesa? Vamos a empezar. Cristina. Cedrico Pinedo. Le tengo mucho respeto. Políticamente, en sus decisiones políticas y tengo que reconocerle para arriba su actitud política. Bueno, vos ya te, a decir que si ella ganaba te tirabas por la ventana, desde esta ventana te había tirado. Yo estaba hablando por teléfono en una radio y estaba caminando por acá. Es una altura que... Pero no, pero no, no me iba a tirar el cuarto piso, me iba a tirar el primer piso. ¿No te ibas a hacer nada? No, no me ibas a hacer nada. ¿Cómo se definiría Federico Pinedo? Poner que tiene que abrir una aplicación de Tinder para conocer a una persona. ¿Qué pondría en la bio de Tinder? Demasiado apasionado. ¡Epa! ¿Qué te soplente? Me gustó como lo dijiste. Tiene que ir a cenar a lo de Juanita Viale. Y le dicen, Federico, hay un lugar en la mesa para una sola persona. Tenés que elegir. ¿Vidal o Bullrich? Bullrich. Se van a... ¿Ustedes y Bullrich se van a chupar todo lo que hay en la mesa? Yo no chupo. Bullrich también. Yo no chupo. Estuve hablando con Aníbal Fernández. Aníbal. Y le pregunté si se fumaría un porro conmigo si algún día se legaliza. Me dijo que sí. Estuve hablando con Victoria Tolosa Paz del mismo tema. Me dijo que si es legal también se fumaría un porro. ¿Estaría en esa ronda conmigo, con Aníbal, con Victoria Tolosa Paz si se legaliza? Primero que es legal fumarse un porro. Segundo que no. Nunca fumé un porro en mi vida. Así que no, no. ¿Para qué voy a fumarlo con vos? No, no, no. 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 No fumo. No fumo. Una lagrieta. Sí, está bien. Si fuera para venir lagrieta fumaría mi primer porro. Pero la verdad que... Pero no creo que eso una lagrieta. Partido Socialista. Ese era mi abuelo, sí. ¿Y el socialismo no se fue heredando entre ustedes? Yo era muy chico y me invitan a la televisión. Y teníamos que entrevistar a un personaje que era Arturo Jaburetche. ¿Posta? Jaburetche. Y entonces me dice, ¿vos sos Pinedo? Sí. Tu abuelo se subió al caballo por la izquierda y se bajó por la derecha. Yo hice al revés. Me subí por la derecha y me bajó por la izquierda. A vos te va a pasar lo mismo que yo. Y... Estoy más izquierdista ahora que cuando... ¡No! Ahí me está diciendo... Me dijeron que usted es el mejor presidente de la historia de la democracia. Un pequeño test que se llama ¿Qué tan Pinedo sos? ¿Qué tan Pinedo? Y vos me decís de qué manera te presás. Algo de prejuicio tuyo. Exactamente. Prejuicio clasista. Muy bien, Pinedo. ¿Cuarto o pieza? Cuarto. ¿Rojo o colorado? Colorado. ¿Cenar o comer? Comer. ¿Mamá o madre? Vieja. ¿Take away o voy a la esquina y vuelvo? Voy a la esquina y vuelvo. Happy hour o me tomo dos birra con el amigo. Dos birra con el amigo. La verdad que como dicen los pibes hoy, re cheto. Que es como algo que... No, no, pero es como algo que es un subidón. Ah, está bien. Eso está bien. Presidente re cheto. Muy bien. Qué buena onda. Gracias Federico por la buena onda. Es cheto. Si hay un cheto, un cheto. De verdad. Habla como cheto, se viste como cheto. Y le faltan los moccasines de Guido y ya estamos todos los chetos. Poneme esta música porque mirá, quedan tres minutos para terminar el programa y viene el momento deportivo. ¿Se acuerdan de esta música? Mirá. Sí. ¡Oy! Esto es fútbol deprimente. Fútbol deprimente. ¡Ah! Llegó. Él fue jugador en sus mejores épocas. Fue goleador. Que sí. Está con nosotros. Vieron que todos los exfutbolistas ahora conducen programa de deporte. Sí, sí. Bienvenido, Bocha Fernández. Hola, antes de nada. Buenas tardes, ¿no? Buenas noches. Un placer saludarte. Y bueno, dejame saludar a toda esta gente acá, ¿no? Que está acá. Y mandarle un saludo a mi familia que siempre me banca, ¿no? Y bueno, en los momentos difíciles vamos a seguir lo que diga el técnico, ¿no? Le pregunto, ¿por qué hablan todos ustedes así, los jugadores? Bueno, la verdad que para nosotros es una manera de hablar, que tal vez es una manera de lo más común, ¿no? Y bueno, mirá lo que toda esta gente, ¿no? Le quiero agradecer a toda la gente. Pero, por ejemplo, usted está en su casa con su mujer y dice, vamos a, escúcheme, vamos a abarazarnos que hace frío. ¿Cómo le dice? Bueno, vamos a juntar las líneas un poco, que la verdad que nos están entrando los chifletes, nos están entrando por los costados, ¿no? Vamos a triangular un poquito, yo te cruzo la gama por un lado, si querés, vos me haces entrar por el lado ciego y bueno, ¿no? La idea es tratar de encontrar a los jugadores en el mejor estado, ¿no? ¿En qué equipo jugó usted, Bocha? No, bueno, yo jugué en Temperley durante muchos años. Tuve la suerte de entrar en un partido cuando ya había cumplido los 42. ¿Un partido en los 42? Yo tuve toda mi vida en Temperley, ¿no? Desde los 17 hasta los 42, entré a los 42. No. Y tuve la suerte de hacer un gol, por lo cual mi promedio de gol es un gol en un partido, 100%... Bueno, escúcheme, escúcheme, Bocha. ¿Tienes algunas perlitas del fútbol? Bueno, hoy traemos unas perlitas, ¿no? Que mirá lo que es toda esta gente, ¿no? ¡No hay nadie! Saludos a mi familia, ¿no? La verdad que queremos traer estas perlitas. Se dice que hay gente que había un técnico de fútbol que se llama Freud. Que decía... Freud. Sí, era de la selección de Austria, parece que era. Que decía que hablaba de los jugadores que fracasaban al triunfar, ¿no? Y bueno, este es el caso, ¿no? El Pitu, un amigo mío que, bueno, hizo la inferiore en Temperley conmigo. Y después pasó a Dalmin y le pasaron cosas como esta. Incluso, escuchen, si puede ser el relato, que es muy emocionante, ¿no? Es casi como el de Víctor Hugo de los igleses. A ver. A ver. Gol, gol. Gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Ay, Bocha. Bocha, nos va a traer de todo esto porque nos estamos yendo ya. Vamos a traer de todo esto y quiero decir que esta frase, me cago en Pitu, queda al igual que Barrilete Cómico. Gracias, Bocha Fernández. No, gracias a vos, gracias a vos. Déjame mandarle un saludo a mi familia que siempre aguanto. No, ya está, Bocha. Ya está, Bocha. Ya está, Bocha. Gracias, Bocha. Vamos a hacer el peneté, ¿te parece? Sí. Ya pensaste que vas a cocinar hoy. El Estado Nacional cuida tu bolsillo y te acerca el programa Cortes Cuidados. Carne Argentina. Encontrá los principales cortes de carne a precios accesibles, Jimé. Búscalos en las grandes cadenas de supermercados de lunes a viernes y todos los días en el mercado central. Entérate cuáles son los cortes en argentina.gob.ar barra cortes cuidados. Muy bien, vamos a saludar hoy, agradecer a la rusa make up de maquillaje, a Agustina Petraglia, a mi hija Sofía que me está viendo, empezó las vacaciones, a Francesca, a Siena, a Mora, a Francisca, a Vitalia, a Valeria, a Eric, a Pietro, Pompeo, Rosami, Pompeo y a las empanadas, mi gusto, que se las morfaron todas y no me dejaron ni una. Y a Nancy Guy que cumplió año esta semana. ¿Quién? Nancy Guy. Nancy Guy. ¡Feliz cumple! Vos empezaste el teatro, ¿no? Sí, yo empecé el teatro. ¿En dónde? No, en el Broadway, Benito Tuveres. Consejo de Cochea. Muy bien, vamos, así vamos a empezar. Qué bueno que el teatro esté funcionando de nuevo y que podamos de a poquito, siempre, siempre con el barbijo. Yo me voy a despedir, nos encontramos el domingo que viene a las 23 horas y el año que viene de lunes a jueves a las 0 horas. ¡Chau! ¡Chau, chau, chicos! ¡Chau! ¡Chau a todos! ¡Chau! ¡Vamos, ponételo! ¡Chau! 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 ¡Chau!